Este es nuestro pequeño sembradillo de zucchinis o calabacitas. Cada una de las plantas ya tiene zucchinis. Y este... La verdad que emociona mucho como que plantar y cosechar tus propias verduras o vegetales. También les vamos a dar un buen uso a estas flores que tienen para unas quesadillas. Aquí están los zucchinis. ¡Wow! Ya hay tres ahí. No sé si se alcanzan a ver. ¿Tú los ves, Ali? Sí, pero hay otro por allá. Es verdad, aquí está. Yo creo que es el más grande. Se ve más verde y más chiquito. Y este se ve más grande y más verde. Yo creo que los más grandes son los más verdes. Por ahí hay unos cuantos también. Casi no se alcanzan a... Aquí está uno. Pero muy chiquitos. Por allá también hay otro. Ya todas las... Las plantitas tienen sus... Sus calabacitas. Se me antojan mucho. Allá también hay. Y acá están las plantitas de tomate. Apenas si se alcanzan a ver. Algunos de ellos. Todavía les falta mucho. Pero... Ahí van poco a poco. Y acá hay un caj. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Qo... Qo...